Radio Tigre está en el aire, saludos amigos, este día tenemos para ustedes el decálogo Facundiano. Una de las metas más importantes de todo ser humano es saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Las ánforas tienen como misión no la de enseñar, reconociendo que sólo hay un maestro y ese es el padre universal, sino el motivo es incentivar mentes a que se unan a la corriente de hombres y mujeres que entendieron que escudriñar las escrituras es una parcialidad del aprendizaje, toda vez que se refiere sólo a una fuente de conocimiento, en cambio escudriñar todo lo escrito por el hombre acerca de los más importantes temas, como es en principio lo que dijimos anteriormente, nos da opción a todos a avanzar, sin tener que aceptar, haciendo nuestras propias conclusiones. Leer, ver o escuchar, no obliga a nadie a creer, todos somos estudiantes de la vida. Decálogo, decálogo, disculpen, a veces se nos traban las palabras porque nuestros pensamientos se van a otro lado, pero dijimos, decálogo facundiano número uno, gracias señor, porque me has dado algo tan grande que podría llenar todo el vacío universal con él, o sea, la chispa de la vida, y aún sobrando, sobrándome, siendo a la vez tan pequeño, que podría desaparecer, y no encontrarme a mí mismo nunca, en las infinitudes de vuestra creación. Decálogo facundiano número dos, gracias señor por darme la capacidad de amar y de sentirme unánime en la suprema gracia en la suprema gracia del sentimiento hacia los que amo y me aman. Decálogo facundiano número tres, gracias a la vez porque al darme la oportunidad de evolucionar, estoy aprendiendo a perdonar al que me hiere, y compartir mi pan con el que me odia, falso sería si te dijera que en esta vida podré perdonarlos, porque me faltan milenios de vivencia espiritual, y lucha contra mi egolatría, la cual aún en estos tiempos amamanta mi soberbia. Decálogo facundiano número cuatro, gracias padre por los placeres que puedo gozar en mi carne, y aunque sé que a veces me excedo bajo el yugo de su esclavitud, el dolor me va enseñando a ser más prudente, y aprendo poco a poco que el juego, que el fuego quema. Decálogo facundiano número cinco, al final de este ciclo, comprendiendo y perdonando mis propias debilidades, mis propias debilidades, me he fortalecido, y le temo cada vez menos a la muerte, porque ahora sé que no existe, y sólo llega a ser un dormir y volver a despertar. Los cinco decálogos siguientes, los pasaremos en otra ocasión, porque antes tenemos algunos pensamientos dichos, consejas, adagios, que no pasan de moda, de José Batres, Facundo Valdés. Mil Tomates Considerar la belleza de nuestro cuerpo, nos conduce al narcisismo, en cambio aceptar nuestros defectos, nos hace más bellos. Las naciones que en estos tiempos empecilan, en usar la fuerza y no la razón para gobernar territorios que no les pertenecen, sufrirán la misma suerte de los imperios antiguos, que fueron sojuzgados por los mismos que un día, fueron débiles en poder militar. Tonto es el que se cree sabio sin estudiar, el sabio por el contrario, llega a ser tonto cuando estudia sólo para ser sabio. Al hombre no se le puede blasfemar por ser ignorante, pero sí por no estudiar para dejar de serlo. Es más alto el hombre que edificó la iglesia de pie, que el que la administra de rodillas. A veces, somos desobedientes por soberbia, creyendo que aceptar las órdenes de otro es vasallaje. Cuando aprendemos que obediencia es obedecer órdenes justas, y vasallaje es obedecer órdenes arbitrarias, los convertidos en obreros útiles a la sociedad. A veces decimos que la mente nos juega trucos sin darnos cuenta, sí, sin darnos cuenta que somos nosotros los que hacemos trucos con nuestra mente. Y por último, la sapiencia de algunos sólo se debe a la ignorancia de otros. Y hasta aquí, queridos amigos de Radio Tigre, esperamos que tengan un día feliz y que no olviden lo que la escuela facundiana le sirve de lema, honestidad, obediencia, perseverancia, servicio. Es lo único que necesitamos como seres humanos, para vivir una vida feliz, sabiendo que vamos avanzando y venciendo a la mente reptiliana. Que tengan salud, paz y amor, que lo demás vendrá por añadido. Gracias. 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 Gracias.